Tenemos al otro lado de Sky a don César Blanco. Buenas noches, don César. ¿Cómo está usted? Don Jesús Ángel, estupendamente. Feliz fin de año y un placer estar contigo. Igualmente, feliz fin de año. Don César Blanco, usted que es un empresario de la construcción, cuéntenos los problemas que tienen a la hora de contratar gente y poder dar servicio al servicio demandado. La verdad es que es un auténtico disparate. Me pasa a mí y a un montón de personas que puedo hablar. Llegamos a tener que renunciar a obras porque no tenemos mano de obra con que ejecutarlas. Y es una auténtica locura. Yo la verdad es que da mucha rabia leer estos datos. Somos récord de Europa en paro juvenil. No bajamos del 30% en este año. El 15%, como acabas de comentar, del paro global. ERTE es aparte. Sería otro dato a comentar. Y al final no hay mano de obra ni en mi sector, ni en muchos casos en la agricultura, ni en hostelería. Es una cosa de lo que yo creo que pasa porque las normas que va imponiendo este gobierno cada vez son zancadillas, zancadillas, zancadillas. Para que un trabajador cobre 1.000 euros, nos cuesta 2.000 al empresario, resumiéndolo mucho. César, ¿usted cree que puede ser también que mucha gente esté mejor en casa recibiendo esa subvención o esa paguita antes de tener que trabajar? Hacemos vago a las personas que son indecisas. Claro que sí. No les ayuda nada este sistema. Imagínate una persona que cobre 200 euros por estar en casa viendo Netflix y le cuesta 200 euros en gasolina ir a trabajar. Y en el supermercado, por ejemplo, le pueden dar 1.000 euros netos a cobrar. Efectivamente no le sale a cuenta, no le sale rentable. Tendría que haber una diferencia mucho más marcada en lo que cobra alguien por estar en el sofá, alguien por dejarse el lomo. Esto no puede ser. Es un despropósito. Claro que sí. Mucha gente... Bueno, un punto y aparte que merecería de una hora para comentarlo, la economía sumergida, que en España evidentemente existe. Imagínate lo que estamos hablando, alguien que mantenga una subvención y cobre un dinero en negro. Con eso no puedes competir. Y ya para terminar, ¿sería, por ejemplo, la inmigración ilegal que está llegando en masa aquí en España regularizar a esos inmigrantes ilegales, ¿sería la solución a ese problema? ¿O esa inmigración ilegal que llega ni está cualificada ni tampoco viendo la situación de España que se quiere poner a trabajar? La inmensa mayoría de la inmigración ilegal que llega a España no se quiere quedar en España, se va a Europa, que todavía van, por ejemplo, a Francia mejores ayudas. Y no viene cualificada. Muchos de ellos, los que vienen del cono de África, ni siquiera saben el castellano, con lo cual es muy complicado integrarles. Sí que habría que hacer una mención especial, que no es de la ilegal, sino lo valiente es que son muchos ciudadanos de Europa del Este, que han venido a nuestro país, han aprendido el idioma, han peleado y han luchado de manera honrada, son inmigrantes legales, hiper, hiper, con mucho mérito. Pero la que tú comentabas, en principio no lo va a arreglar nada. Don César Blanco, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Recibo usted un fuerte abrazo y feliz año, que sabemos que le está penando ya la cena. Feliz año a todo el mundo y cuídense mucho. Un abrazo, Jesús. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.